Oye, güey, que le apesta el sobaco a la gala, machino, a ver, ¿están diciendo en el gimnasio, güey? ¿Neta? Sí, entre los vatos, puros vatos, empezaron a hablar de ese jale. Hay gente que probablemente se va a ofender con este capítulo, güey, pero la neta es que... Adrián Marcelo, güey, para mí es la persona que mejor ha sabido jugar el juego, por lo que veo. Una cosa, güey, es que todos los adultos sepan que lo que está pasando en la casa de los famosos es un puro show. No, salvaste a Adrián Marcelo, va a bajar cinco pesos el kilo de tortillas. Mañana vas a poder comprar ya kilo y medio. El creador de la casa de los famosos juntó con ciertas reglas para que explotaran cosas. O sea, la gente cuando cree que el que está dentro de esa casa es 100% real, está muy... O sea, no es 100% lo que él... Diciendo la Secretaría de la Mujer, güey, reclamando que pararan con ese jale. Que esa madre dañaba a la mujer, a la sociedad y la verdad. Tu esposa, allá de estar, quién sabe con quién vato acá. Le hice la morra a Adrián Marcelo, güey. El dueño de Televisa, el creador, ¿qué decía? Eh, no decía, dijo. Dijo. Pero como él lo planteaba como su filosofía de modelo de negocio, decía... Si yo creo contenido para truchas, no voy a tener audiencia. Entonces, como México, es un pueblo de jodidos. ¿Y esa madre está buena, güey? Esta madre es como el kick-off, güey. ¿Como el kick-off? Esta madre sí está buena. Ajá. Pero yo pensé que iba a estar menos dulce. Dije, ah, la arando, pero sí es dulce la arando. Más si está pasado, pues, como los del café. A chingones. Oye, güey, no, te decía que... Que este p***azo está duro, pues, el del café. Porque 20 bolas costaba antes, pues, un café. Y ahorita ya está bien arriba, pues. Yo por eso ahora ya tomo mate, güey. ¿Sabes que todos los compas que han viajado a Latinoamérica... Salen, llegan con esa mamá. Y lo usan. Tres, cuatro meses. Y a la vez. Y, pues, ya no lo... Se traen un paquete, pues. Simón. Y ya que se les acaba, güey. Y aparte está mamalón, pues, el... La tacita esa, no sé cómo se llama. Mate. Ah, ok. O sea, mate se llama el recipiente, güey. ¿Y la...? Y la hierba es hierba. Hierba. ¿Pero de qué? De hierba mate le dicen, pero no... Son como distintos tipos de hierbas que hacen como una... Está bien placoso, pues, es diferente. Pues, entonces, llama la atención. Y como que... Pero yo ya sé cómo conseguirla aquí en México. Por ejemplo, yo aquí la... O sea, ya me pedí más, pues. Entonces, no sé cuánto me va a durar. Me gustó. El moflesón del futuro te va a ver. Y te va a mostrar este clip y te va a decir. What? Sí, el mate, güey. Pues, te veo con un expreso en la mano. A ver. Es cultural. A ver, yo creo que... Es cultural. Yo creo que nunca voy a cambiar el mate por el café. Yo amo más el café, güey. Solamente que siento que es una buena variación como para no estar todos los días con el café. Siento que puede ser como dos días mate, dos días café. Así siento que va a ser, pues. O una semana café, una semana mate. Ok. Porque me gustó, güey. Realmente sabe a un té, pero con una infusión más premium. ¿Y sientes la alterada? Sí. ¿Quieres probarlo? ¿Nunca has probado el mate? No, sí. ¿Sí has probado el mate? O sea, ¿sí sabes a qué sabe? Sí. Ajá, pues dije. Lo probé con aquel vato. Con un compa, pues, que fue. Y llegó yo así con ese tri... Compró varios de esos. Una de maderita y es bonita, güey. Es que hay de madera, hay de metal. Hay de... Este es de calabaza. Se dice que el de calabaza es el... ¿Guarda otro jale? Sí. Por la... Cómo se conjuga la hierba con el sabor de la calabaza. Esa madre es ingeniería de alimentos, ¿no? Simón. El que estudió. La botella de vidrio, el plástico. Y además que el mate de calabaza, pues, es el original. O sea, es cómo se inició realmente. Obviamente no estaban forrados de cuero. Si tú ves fotos de los antepasados de los... De la raza, pues, de hace un vergal... Era metal. No, era la calabacita, pues, la... Es como la jícara que le decimos nosotros. ¿Y ahora ya no? No, pues, ahora la forran, pues. La forran para que se vea más... Pero es calabacita. Pero por dentro es calabaza. Ok. Pero está bien perro, güey. La verdad está bien rico, güey. Sí, madre. ¿Cuánto vale, güey, una bolsa de un kilo de esa madre de hierba? De hierba mate. Pues, a ver, allá... Sí, allá. Allá un kilo, güey, te cuesta como unos... Me costó, creo que... Medio kilo me costó como 200 pesos. Como el café, güey. Entonces, quiere decir que un kilo como 350, yo creo. Pero ahora que me lo pedí, porque te lo mandan de exportación, obviamente, un kilo me costó 600 bolas. Pero por el tema de que te lo mandan por DHL y esas mamadas. Sí, mon. Yo creo que es tema, pues, de la exportación, pues. Pero es de allá, pues. No lo hacen aquí. No, eso es lo original de las marcas que... Que el que me gustó fue uno que se llama Canarias, la hierba. ¿Y la hierba la hacen ahí? Sí, mon. ¿En qué país? En Uruguay. Es que el mate es de Uruguay, originalmente. Sí. Pero en Argentina se... Pues también, o sea, no digo que los argentinos... No, de hecho, eso es lo que me llamó un chingo la atención. Y por eso quise probarlo, güey. Porque en los aeropuertos, en las expediciones que hicimos en el viaje, la raza argentina o uruguaya era esta madre, pues. O sea, traían este jale, pues. No los veías con café, a eso voy, pues. Y en ningún lado me había pasado eso. Tú todo el tiempo ves a la raza con su termo de café o con su cafecito en la mano de Starbucks. Y ahí no. No, güey. En todos los aeropuertos que viajé por Argentina. Toda la raza con este jale, güey. O sea, es una tradición bien arraigada, pues. De que no lo cambiaron por el café o el café no ha logrado sustituir al mate, pues. Sí, mon. Entonces dije, venga, esa madre, entonces, a ver, qué rollo. Un Starbucks que venda mate y así, imagino que. Y no lo venden, güey. O sea, está chistoso que Starbucks no ha implementado, no sé a qué se deba. Porque tú sabes que es una transnacional que, pues, si algo jala en un país, pues lo tropicalice y ya la venga. Y no, güey. No venden, por ejemplo, ni estos mates. Ya ves que en Starbucks venden termos de café. Sí. Y allá dije, pues, se me hace raro que Starbucks no venda mates. A lo mejor están luchando, pues, con imponer su. El tema del café. Como ellos ya traen toda la cadena de suministro del café. Ajá. Y lo tienen ligado a rollos sociales y así. De que, ah, estamos comprando café de tal zona y estamos restableciendo tantas familias. Y la economía de esa zona, hasta ese nivel está metido a Starbucks, pues. Ajá. Y hace campañas de ese jale. Entonces, podría hacer lo mismo con el mate. Pero no tiene las cadenas de suministro, no tiene los proveedores. Tendría que incursionar y por un país. O dos. Manchar la marca como que. Está cabrón. Pues, están jugando esa estrategia, ¿no? Pienso yo. Puede ser. Habría que estar ahí en la reunión de consejo de Starbucks. Pues, bueno, amigos. Así comenzamos este capítulo. Entre compas, el podcast. Voy regresando de viaje. Es mi primer capítulo que voy a grabar aquí con el compa Moflezón. Y el tema de hoy está bueno. Y está picoso, dije el otro, la verga. Está candente esa mano. Está candente. Así es que comenzamos. ¡Sámonos! Esto es entre compas. El podcast. ¿La qué? El. ¿Tú nunca lo has probado, chicho? Pégale un chupón. ¿A quién? Uno y uno. Pégale un. Pero acá queda, a ver. Aquí, aquí, para qué. Sí, man. Pégale un guapo, pégale un guapo. Si no sale el audio, ya saben por qué, ple. Ay, chiquillo. Está bueno porque está amarguito. ¿Te gusta amarguito, güey? Está como a comida de caballo. Es que la hierba huele a esa madre, güey. Como a lo que le dan los caballos a comer. O lo que le dan los conejos. Sí, man. Pero está curado, va. Aquí está amarguito, sí está bueno. Y es que a mí no me gusta el amargo. Pero no está tan amargo como un café, pues, ni de pedo. O sea, con un espresso jamás. Oye, pero el café es otro pedo, güey. No, el café es bendito. El café tiene un efecto bien rico en el cuerpo. Bueno, amigos, comenzamos este capítulo. Te extrañé un chingo, güey. No mames. Me dijo mi esposa. Ah, ¿qué te dijo? Oye, ¿extrañas al guachi o qué pedo? Sí, le dije al guachi o qué te extraño. No sé, güey. Como que ya estamos grabando. Y como que ya no voy a grabar. Y digo, huestia. Anda este güey allá. Y me voy a las historias. Y acabo con un pinche like. Como aquí estoy. No, estuvo perro el trip, la neta. Estuvo chingón. Yo recomiendo a la raza Ushuaia, güey. Ushuaia es una chulada, es una... Son paisajes de película, pues. O sea, para un film. O sea, están así pasados. ¿Pero qué es lo que se ve de montaña? Montaña en Nevada, la nieve, las montañas. Pues, güey, es que la cordillera de los Andes es muy imponente, güey. Es un jale de más. Es algo que no lo puedo escribir. Porque para mí es no tener palabras para describir cómo te sorprende la cordillera. Pues, que tú dices, esa madre, güey. Es una parte de la tierra que tiene un chingo de acné. ¿Cómo? Pues, la tierra. Imagínate que es el cuerpo. Y en esa parte tiene acné. Llen un vergal de granos. Simón. Pero así pasas, güey. Lleno de pus en las nieves. Son los picos nevados. Chingo de pus acá con negro ya de costra. Así es, madre bien feo, güey. Y con orificios y todo. Pero está bonito. La neta. Está bien perro. Mis... Mis 100% recomendaciones. Pero bueno, amigos. El día de hoy vamos a tocar el tema. Porque... Sabemos que es un tema que... No importa, pero sí importa. La casa de los famosos. La casa de los famosos. Eh, güey. Mira. Van a casa, líder, copyright. Y eso, ¿no? El Mofles canta igualito, güey. Mira, güey. Primeramente, antes de arrancar con este tema, quiero decir que no conozco... De verdad, güey. No sé... Más allá de Adrián Marcelo. Y del... Del... Del mayito del... Del Mario Besares. Más allá de eso, no sé quién más está. La neta, desconozco, güey. Sé que Adrián Marcelo se ha metido en ciertas polémicas por cosas que ha dicho. Más no sé qué ha dicho. Me interesa más hablar del tema del fenómeno, güey. Y lo que provoca y cómo funciona lo que es el reality show. Que de los problemas internos que ellos han generado, lo que sea, güey. Porque la neta, no lo veo, güey. No, 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 no me... Yo me clavé con Big Brother, güey. Cuando fue Big Brother, que fue como el boom. Porque llegó a México el primer reality show de ese... De ese formato de encerrar a gente en una casa. Y ahí sí me clavé, güey. Tenía que... 12 años, 13 años, no me acuerdo. Morrillo, güey. La neta me... Que ponían un puente, ¿no? Cuando salían. Simón. Qué difícil se me hace. De nicho y nojoso. Sí, güey. Rolón. Entonces, estaba morro. Era un adolescente, güey. Me gustaba la basura, la mierda que me vendía la televisión. Lo acepto. ¿Llorabas? Lloraba, güey. Esa madre, güey. Ese es el primer punto, güey. Pero ahí te va. Yo entiendo, güey. Pero como adolescente siento que la cagué. Que la neta, me acuerdo y me da hasta vergüenza, la neta. Llegaste al futuro con vergüenza, güey. Sí, pero digo, no puedo volver a cometer ese error, güey. ¿Cómo un programa de esos me va a mover mi sentimiento? Me va a... Lo que diga la de Almaraz. Me va a... Quién se va, quién entra, quién sale, quién dijo, quién no dijo. Neta, güey. Con todo respeto, no me interesa, güey. O sea, ya lo viví ese jale y era un adolescente. ¿Me explico? Sí, mami. Bueno... Entonces se me hace un fenómeno que cómo, si ya se ha repetido tantas veces, cómo vuelve a funcionar esa verga. En una persona puede funcionar varias veces, pues. Como que la gente dice, no hay pedo. Yo, la que sigue y si vuelve a hacer otra vez, me vuelvo a clavar. O sea, entiendo que a lo mejor hay momentos en los que te clavas, pero repetirlo. O sea, que seas un güey bien clavado con ese jale. Y que vuelvas a vivir otra vez. No, mami. O sea, yo era un adolescente cuando me clavé con mi brother y, te lo juro, lloré y quería llamar, güey. Quería agarrarte. Porque en ese entonces era por llamadas acá de casa, del teléfono. Y te foraba 25 horas, güey. Y llegué a llamar y mi mamá me pegó una cagada. Porque, ¿cómo chingados te estás poniendo a llamar por un p***o que no conoces? ¡Hay que salvarlo! Oh, güey. Pero digo, yo no puedo volver a cometer ese error, güey. O sea, para mí es un error. Y me impresiona ese fenómeno. Pues, y de eso me gustaría hablar. Cómo hay gente que probablemente se va a ofender con este capítulo, güey. Pero la neta es que yo pienso, güey. Ahí te va. Antes de entrar el tema. Adrián Marcelo, güey. Para mí es la persona que mejor ha sabido jugar el juego. Por lo que veo. Por lo poco que sé. Pero es el güey que menos veo viendo La Casa de los Famosos si él no estuviera en La Casa de los Famosos. O sea, yo no veo a ese güey viendo a esa mamá. O sea, no lo considero que consumiera a esa mamá. O si la consumiera sería para él hacer contenido de eso. No por no tener nada que hacer, vaya. O sea, yo veo a Adrián Marcelo como que el vato sí viera La Casa de los Famosos. Pero para hacer contenido. O por lo menos para tener una opinión. Está claro. O sea, no la estuviera viendo. Sino, hey, ¿de qué se trata este jale? ¿Cómo está? Ya. Para tener un concepto general. Porque no lo agarras en curva con temas, pues. Entonces se informa de perdida para tener una opinión. Pero porque vive de eso, güey. O sea, vive de que su opinión genera. Ah, güey. Sí. Entonces, yo por eso te digo que yo quiero hablar del tema que genera. Porque la neta, no sé qué chingados ha dicho, güey. O sea, sé que lo afunaron por una cosa, por la otra. Creo que tiene que ver con un tema de géneros. De rollo de género, no sé. Sí, güey. Si tú sabes algo al respecto, también estoy dispuesto a escucharlo. Pero no sé. Yo como que La Casa de los Famosos yo la divido en varias cosas, ¿no? Ajá. Pero así como que la más principal que tiene que ver con eso que dijo Andrés Marcelo, tiene que ver con el rollo psicológico que ocasiona ese tipo de programas, güey. Tiene la vertiente de decir, se te hace bien, güey, que un morrillo de adolescente esté viendo La Casa de los Famosos o Big Brother o algún reality show. Que pongan un vato sufriendo que va saliendo de la casa por un puente y que le están poniendo una rola o es sentimental de qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el fútbol es lo que cuenta, si volver es otra forma de llegar. Cuáchate ese jale, un morrillo, con toda la carga emocional de lo que están viviendo personas ajenas a ti, con un rolón, te hace llorar. Cuando tú, güey, entables conversaciones emocionales con parejas, güey, de adolescente, que una morrilla que acá, tú vas a traer una carga, güey, de esos comportamientos, los niños tienen comportamientos en la edad adulta que vieron en casa. Y si tú en la tele estás viendo comportamientos, es como si lo estuvieras viendo en casa. Más si lo haces repetitivamente. Eso es lo que yo pienso. Entonces, afecta, güey, el tipo de programas. Porque, ¿qué se asume? Los menores de edad no ven esos programas porque es para mayor de 18. Yo veía el Golden Choice. Por eso hice la posada que hice. Simón. O sea, no por el Golden Choice, pero sí hay un factor de que esos programas te afectan, pues. Entonces, desde el rollo psicológico, la Casa de los Famosos tiene que ver con eso. Ahora, una cosa, güey, es que todos los adultos sepan que lo que está pasando en la Casa de los Famosos es un puro show. O sea, que puede que sí estén viviendo algunas cosas, pero la producción tiene un guión de cómo va a ser los sets, que va a ser una fiesta el viernes, porque el viernes, que el miércoles es la nominación, porque el domingo es la gala especial, porque a esa hora, porque es el programa espectacular en ese horario, es donde la gente ya está en su casa, ya para el lunes, ¿no? Porque es la expulsión el domingo. Todo eso está planeado. Oye, hasta nosotros, perdón que te interrumpa, hasta nosotros como creadores, güey, sabemos cuándo son las mejores horas para publicar. Depende el video, a qué hora puede funcionar mejor. Un Chupi Podcast, yo te lo pongo un fin de semana que ya tienes más tiempo para ver la noche. O sea, ahora imagínate una productora tan grande como una televisora, güey. Con tanto dato histórico de su rating. Chingo de data. Y que es un formato que ha sido repetitivo, y hay errores que van moldeando. Las personas dicen, entonces, ¿ustedes creen que está planeado lo que pasa adentro? Mi respuesta es, no está guionizado, no hay guiones. Pero, no sé si te acuerdas del juego del calamar. Sí. Y hay otra que me gustó que se llama The Eight Show, que es como el show de ocho. Son unos pisos, güey, que van poniendo gente en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro. El de abajo es el más jodido, el de arriba es el que tiene más feria. En fin, si no lo han visto, también está chida. A lo que voy es que el programa, güey, como tú dices, qué tipo de dinámicas, qué días, a qué horas, sabe que psicológicamente el humano va... O sea, el programa está hecho y está diseñado para que ocurran cosas que ya dan por hecho, que van a pasar porque ya saben cómo psicológicamente, cómo se comporta. Influye en la audiencia. Ajá. Y en los integrantes, güey. Sí. O sea, no ocupan guionizarlo para saber que va a haber discusiones, que va a haber equipos, que va a haber rivalidades, que se van a generar ciertas disputas. No ocupan guionizarlo porque las mismas dinámicas, las mismas cosas que suceden dentro del reality o de la casa, pues van poniendo a los integrantes en situaciones que se va a generar ese morbo, pues. Entonces, no ocupan guionizarlo para que se genere eso. El juego del calamar es lo mismo. Pues vas poniendo en situaciones a las personas que ya hay una data de que el ser humano, al ponerlo en ciertas situaciones, va a reaccionar de tal manera. Entonces, analizaste a quiénes metiste y dices, ah, aquí se puede con este jale. Este verga va a tomar este papel, este... Va a haber vergazos, va a haber llanto, va a haber todos los emociones que saben que la audiencia se excita con ellas y que son fáciles de consumir, güey. Entonces, yo no creo que esté guionizado, pero sí creo que, pues, están en situaciones que ya se sabe que va a haber todo eso, güey. Y que a la gente le mama ese morbo, pues. Y que no sea tan cruce, el contenido tan... Que tenga que esforzarse, pues. Pero te das cuenta que eso es lo que funciona, güey. Y las personas me dicen, cuando les pregunto por qué, y me dicen que es una manera de escaparse de... De que, güey, llego de la chamba, güey. Estoy hasta la ver... Lo último que quiero es estar viendo otro tema que me haga pensar. Nomás quiero olvidarme de la ver... Y fíjate lo que me pasaba a mí, güey. Yo llegaba de mi jale, que tampoco no me gustaba mucho en aquel entonces, pero a mí sí me gustaba ver contenido que me hiciera pensar o aprender. Ok. O sea, yo no estaba contento. O sea, yo ponía algo que no me estuviera haciendo pensar y sentía que estaba perdido. O sea, a la ver... ¿Qué estoy haciendo, güey? Entonces me metí en el rollo los videos. ¿Cómo crear videos? ¿Por qué? ¿Cómo editar? ¿Cómo va, pa, pa? O sea... Y hay gente que prefiere no... O sea, que su cerebro diga... A ver, no me des nada que me haga pensar. Porque ya no quiero pensar. O sea, no quiero que mi cerebro esté cuestionándose cosas o tratando de aprender nuevas habilidades. No, 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 no. Dame algo que para mi cerebro sea fácil de digerir y que me haga entretenerme un rato así rápido, sin... O sea, como cuando dicen chistes de pastelazo. Pues algo rápido. Porque no tengo que ni siquiera buscarle el chiste al chiste. Ya es chistoso por ser eso. Sí, mord. Entonces, como que la gente quiere eso. O sea, como algo que su cerebro lo dijera rápido. Así como los TikToks que te bastan tres segundos para digerirlo y vámonos el que sigue. O que sea drama. Ajá. O sea, de estar enfocado en un problema que no es el tuyo. El problemón que tienes acá, pues. Entonces, ahí te distraes. La casa de los famosos, güey, está todo con las reglas que dices. ¿No? Y suceden cosas y la gente se pregunta ¿Está armado? ¿Qué tan dañino es ese programa? O sea, esas son las preguntas que por lo menos yo he visto que hacen, ¿no? Entonces, yo pienso oye, güey, ¿por qué no analizan quién hizo esas reglas? O sea, ¿quién orquestó? ¿Cuál es el equipo que orquestó? El seleccionar a Adrián Marcelo, a Gala, a Arad de la Torre, a toda esa raza que está ahí. con esas reglas y con ese equipo hubo una ideación. Entonces, hay que analizar a esa gente para ver qué tan, cuál es el objetivo que tenía. ¿Quién es el dueño de la televisora? ¿Sí, mon? ¿Cuáles son las causas por las que ha publicado sus noticias? ¿A quién apoya? Nada más, salgan con la mamá de que es imparcial. Desde que se inventó la aprenta, la opinión pública no es más que la opinión del dueño de la imprenta. La raza no va a entender ese jale, dale cinco minutos. Eh, güey, pero es que lo que te digo, a mí me gusta ese jale de analizar, güey, de que mi cerebro que esté pensando, güey, por eso me es difícil a veces tener creencias, güey. Me es muy difícil porque digo, ya cuando quiero creer en algo ya me lo estoy cuestionando, güey. No, mi cerebro no me deja creerme cosas así de que ya créetela y vive feliz a la p***a. No, como que me costaría engancharme con la casa de los famosos porque me voy a estar preguntando esas mamadas, güey. De que, a ver, cuál es el, a ver, a ver, a ver, está chilo, está, qué llorar, qué drama, pero cuál es el objetivo, tendrá que ver el gobierno con esto, la televisora apodallar a la oposición porque, a ver, pero yo no quiero ser el p***o que les colabore. No, yo no quiero, o sea, como que ese rollo, pues, no estoy disfrutando 100% el programa porque me estoy cuestionando cosas que, para las que no está hecho el programa, el programa está hecho para que te tires al sillón y te caes el hocico y te rías o llores un rato, pues, una de dos, o te molestes o lo que sea. y también para sacar feria porque con el rating y con las votaciones y hay objetivos, ¿no? Y los objetivos del programa no son que te cuestiones ni ver, pero entiendo que la mayoría de las personas no son así, güey, o sea, entre menos te cuestiones y menos te preguntes y te hagas dudas en tu cabeza, mejor, pues, para los objetivos del programa, vaya. Pero yo sí, o sea, pero te digo, cuando yo vi Big Brother, por la neta, era un morro meco, güey, de la prepa, de la secundaria, güey, que por la neta, ahí sí, te digo, ahí no me cuestionaba mamadas, nada más me dejaba ya llevar por las emociones. Entonces, mucha gente se molesta, güey, cuando le dices algo así, pues, de que, güey, ¿por qué no te pones a pensar, güey, en problemas de verdad, güey? Que estar viendo que, o sea, güey, a veces veo gente que publica, güey, en sus historias de conocidos, de que, no sé, no sé quién sea, porque te digo, nomás conozco a Adrián y al Mario Bezares, güey, pero de que le toman foto de otro, güey, está ahí, güey, no sé, y ponen acá de que, no lo soporto, no lo, no lo, no lo, digo yo, ¿qué te hizo ese, o sea, ¿por qué te lo tomas tan personal y se jale de que? Hay que borrar varios contactos. Sí, ándale, ahí es cuando te vayan a empezar a dejar de seguir un chingo de gente, güey, porque dices tú, o de que. En los estados de WhatsApp, si les pasa ese jale plebes, borren esa raza enverguiza. O de que, de que, de que así, de que no mames, tenemos que salvar este, o sea, güey, como si fuera un rollo de a la verga, güey, de que, como si el kilo de tortillas se fuera a mover el siguiente día, pues de que, salvaste a Adrián Marcelo, va a bajar 5 pesos el kilo de tortillas. Mañana vas a poder comprar ya kilo y medio, la verga. Pura verga. Pura verga, pues. Es como la gente que se enoja con lo que decimos aquí en el podcast, y es como, güey, si te enojas con esto, el día de mañana vas a seguir pagando lo mismo por el kilo de tortillas. Y ponen acá, no, que sigan poniendo comentarios ahí. Eh, güey, sale de la casa de lo que sucede ahí, salen cosas afuera, ¿sí? Como lo que pasó con Adrián Marcelo. ¿Qué pasó? Del rollo de género. Resulta, güey, te voy a platicar así en resumen. Resulta que traían una bronca ahí con Gala, que es una actriz que estuvo en El Señor de los Cielos, era la hija de... de... De Aurelio. De Aurelio Casillas. ¿La abuelita? No, la hermana más chica. Ok. Esa hermana, güey, pues es la que está ahí. Entonces, se agarran a discutir, güey, porque están en cuartos diferentes, duermen en cuartos diferentes, y se agarran a discutir, y le dice, tienen un evento que tienes que salvar. Cuando eres líder, tienes que salvar a alguien de la casa. Y ahí, güey, si yo salvo al Checho. A ver, ¿hay equipos? Sí, hay cuartos. ¿Y cada cuarto es un equipo? No, pero si yo duermo contigo, ¿con quién me voy a liar? Pues, supongo. Entonces, dice, no, es que no hay equipos, pero resulta que siempre se hacen esos equipos, y uno salta para el otro cuarto, y hace un comportamiento predecible, güey. Es lo que te digo, pues son las reglas en lo que estamos platicando ahorita. Pero resulta, güey, que hay un evento físico de yucar pelotas o mamadas, y el que gana es líder de la casa y tiene derecho a salvar a alguien que esté nominado. Entonces, si yo tengo dos compas dentro de la casa y salvo a uno, el otro le dice, hey, a ti no te quiere porque salvó al otro. Para meter cizaña, dividir, y que en las próximas nominaciones se nominen entre ellos. Entonces, de eso se trata el juego, pues de andar metiendo cizaña. Entonces, ponle que el ser humano no sea así, pero lo pones en condiciones para que sea cizañoso y sale la cizaña, güey. Eso es lo que está planeado. Ahora, le dice a Adrián Marcelo a la morra esta, oye, a ti no te salvó porque salvó a este vato. Por cachonda, le dice. Si me explico, prefirió al vato que a la mujer. Eso le dijo Adrián Marcelo. A la morra. A la morra. Entonces, todo el movimiento de... Pues cuál es el pensamiento ahorita que está en boga. Tú no le puedes decir a una morra que prefirió a un vato por su... Acá. Y ese fue el meollo del asunto. Primero que las enfrentó a gritos. Y que se empezó al tú por tú con una morra. Y lo otro es que varios de los comentarios incluido ese fue con el rollo de género. ¿No? Ese es el... Esos son los comentarios pues de que cachonda te prefirió a ti porque... A él porque es hombre. ¿No? Porque en lugar de pensar con la cabeza pensó con otra cosa. Ese fue el comentario. Está cabrón. ¿Sí? Pero toma en cuenta que hubo un cabrón o un equipo que planeó, güey, un escenario y puso unas condiciones para que eso sucediera. Y va a saltear un vato por allá. Eh, güey. Pero ¿Por qué el Mario Besares no dijo eso? Pues porque no son iguales ninguno de los que están ahí. Depende de las circunstancias por los que haya pasado Adrián Marcelo, Mario Besares van a reaccionar así. Entonces yo te podría decir ¿No fue Adrián Marcelo? ¿Por qué Sabine no se topó así con Adrián Marcelo? Porque tuvo que ser la gala. Pues porque hay condiciones ya de cada uno de ellos que el creador de la Casa de los Famosos juntó con ciertas reglas para que explotaran cosas. y luego sale Televisa a decir no debemos de bajarle de huevos y ¿No? Es un juego no tiene que ser llevarlo al extremo y la verdad. Bueno, pues ¿qué nos dijiste que no había reglas? Que la única regla era no golpear. ¿Sí? Ajá. Entonces entonces si te das cuenta cómo manejan la moralidad. No hay una regla definida bien pues sino que ah, entonces si me paso porque tú lo consideras moralmente o si se hace mucho ruido afuera me vas a a castigar. Entonces eso es lo que te digo pues ya después ya de ser un juego ya tuvo un impacto fuera de la casa y eso güey es lo que está mal porque si yo te pregunto güey andar llorando de adolescente con nicho enojosa güey se te hace que que no tiene un impacto negativo o sea ese tipo de emociones en un adolescente está bien hacerlo así masivamente sin restricción no es suficiente la restricción de poner ahí no apto para mayores de 18 años. No, pero es que ese disclaimer le vale ver pero la ley es lo que te pide si nomas por un disclaimer pero ya sabes que no va a pasar por eso cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer porque o sea deberían de prohibir ese jale no hay que educar a los papás para que los hijos no los dejen en la tele y que puedan ver esos canales güey el que está planteando eso no conoce la realidad güey mi mamá todavía ni llegaba a chambear cuando yo estaba viendo el golden choice no había manera de que te prohibiera ese jale pues si había desconectando las teles poniendo un control parental si pues cosas ya mas trabajadas mas extremas mas llevadas al límite una batalla para tomar una foto y ponerla en su estado de whatsapp tu crees que va saber que es un control parental y que es un filtro parental y todas esas cosas el 80% de lo que están viendo no sabe ese pedo no saben bien cual es el alcance que tiene un filtro de ese nivel y si que puede ser a nivel dispositivo o a nivel de proveedor de televisión güey entonces pues es evidente que esa ley está ahí para que el que tenga el control sea los productores de la casa de los famosos tu por cuanta feria te meterías a hacer el ridículo habría que analizar bien porque pero si lo harías por una cantidad yo creo que yo si yo creo que leí en una historia tuya que tu no o algo así contestaste en una tu eres mi seguidor yo soy tu seguidor yo también machín tuyo pero yo si o sea porque más allá del tema de tomar una decisión como ah voy a entrar como verlo así de momento porque yo sé que esa madre va a ser bien trascendental por lo menos por varios años en mi carrera va a dejar una marca entonces hay que analizar esa trascendencia pues y también como analizarme que papel voy a tomar yo ahí porque es obvio que voy a tener que tomar un papel porque no es la misma lo que yo te he dicho a ti güey no sale igual los temas que tocamos cuando no estamos grabando aunque nos sintamos olvidados un poco de lo que se está grabando de todas maneras traes como una psicología un subconsciente que te está diciendo te están grabando güey te están grabando ponte verga te están grabando hay algo ahí que la plática tratas de hacerla lo más natural posible y te puedes acostumbrar pero siempre hay cosas que no vas a decir te estás cuidando de cierta forma entonces tú estás en la casa de los famosos 24-7 dices tú tengo que estar todo el tiempo metido en un papelito porque este es el papel que yo elegí este es el yo voy a o sea la gente cuando cree que el que está dentro de esa casa es 100% real está muy o sea no es 100% lo que él esa persona está de cierta forma tomando un papel ¿tú crees que puedas mantener el papel todos esos días? es difícil güey pero se te sale a veces ¿no? sí a huevo que va a haber como deslices pues pero es lo que te digo yo me pondría a pensar cuál va a ser el papel que voy a tomar del 80-90% del tiempo para no salirme tanto de ese papel y hablando de esos papeles yo siento que Adrián Marcelo es el que mejor ha sabido jugar eso por por todo el background que ya trae en redes como que ese güey ya trae varias capas que se quitó antes de entrar ahí entonces yo creo que ese güey le ha beneficiado mucho el cómo ya ya traía el su imagen cómo la traía cuando entró ahí porque el que es de la televisión le cuesta le cuesta decir groserías güey ahora que no le cueste meterse en temas delicados como como el género la religión la política y Adrián Marcelo ya se había quitado varias capas de encima güey cuando llegó a la casa de los famosos o sea ya ha dicho muchas cosas en redes que son muy funables pero que si te despegas de ellas ya cada vez te haces menos funable pues porque dan por hecho de que pues ese güey ya es así cuál es el pedo si ya saben cómo es para qué lo invite si el checho se chinga cinco hamburguesas la raza se va a sorprender pero si ven al Ross chingándose cinco hamburguesas van a decir ahí te van justo por ejemplo en el en el Chupi Podcast en el primero que hicimos de Guadalajara el Rosca puede llegar gritándole a la gente eh qué rollo volver a ver ni si la así es pero si Miguel Ax que les dijo algo de que pues váyansela a ver no mames qué te pasa quién te crees por qué hablas así tú no eres así ese no es no te queda ser así te ves mal entonces sí ándale te diste muy forzado o sea es lo que has trabajado y el Ross échale mezcla sí métele mezcla es forzado sí o por ejemplo que la Gilbertona que en paz descanse que te mentara la madre ah qué perro la Gilbertona me dijo otra vez sí pero que te lo diga otro vato otro creador que te lo diga yo chinga la mames por qué qué te pasa o sea entonces Adrián Marcelo ya traía cosechado un personaje que 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 era que hablaba de temas así delicados y no había pedo y entre que es chiste y no es chiste y entre que que jajajay jejeje pero ya está o sea ese güey le cayó de tatuada madre ese evento o sea el estar ahí yo creo que le cayó muy bien o sea desde los de los de los que mejor ha sabido dominar lo que es un reality show o sea el vato el vato sabe cómo reacciona y cómo funciona el común denominador de 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 la población mexicana güey el vato sabe sabe cosas pues entonces yo pienso que está jugando muy bien su papel güey mira güey yo yo pienso que este vato tiene algo que desarrolló no pensado sino que te acuerdas cuando empecé a grabar el podcast Simón que traía una soja Simón Simón porque yo yo no sabía cómo estaba el pedo entonces lo que yo tenía de aprendizaje en mi vida era de tener un marcador unos puntos de apoyo para acordándome del punto ya sabía desarrollar el tema como una exposición entonces eso hacía cuando me di cuenta que la misma plática güey era suficiente para no sé qué pasa que me siento y pum 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 empiezo no sé ni qué diciendo como que es una máquina de tirar yo creo que Adrián Marcelo se dio cuenta de eso en como él hacía contenido él quería por ejemplo ser extremista en mostrar lo que sucedió en un bar y el vato empezó a ser él y dijo bestia y de ahí empezó a a clasificar el saber pero yo creo que fue un accidente pues porque está muy cabrón güey tener el control de ese jale porque te lo digo si yo fuera la productora de la casa de los famosos imagínate vamos a hacer la casa de los famosos pero con el squad lo primero güey que yo tendría que garantizar es que toda la raza del squad o sea de los que van a entrar a la casa de los famosos si se salen antes de tiempo una multa pasa de lanza y si yo fuera algún miembro que va a entrar te diría eh güey espérate voy a estar incomunicado si con la condición güey de que si se muere alguien de mis familiares yo pueda saberlo por lo menos o salir al funeral sin penalización o si mi manager piensa piensa que se violan estos principios de mi marca o sea que me esté llevando la ver fuera por lo que yo estoy diciendo sin yo darme cuenta mi manager pueda meter un recurso para que me llamen al confesionario y me expliquen que me estoy pasando que esa mare va a afectar mi carrera o puede llegar a afectar mi carrera mucho y yo pienso que eso pasó con el Marcelo que en su contrato estaba de que si se están pasando de chorizo fuera notificado en el confesionario porque estos güeyes van al confesionario y eso no sale en la tele ni en las 24 7 entonces le avisaron y casualmente güey cuando pasó eso de la gala a los días este vato salió llorando disculpándose y abrazando todo lo que a toda la raza que le había dicho entonces si esa madre está planeada también se me hace ya una mamada o sea como se dio cuenta que era el momento preciso para hacerlo pues inmediatamente le avisaron le avisaron que hasta el gobierno de la ciudad de México mandó una carta a la televisa al programa diciendo la secretaría de la mujer reclamando que pararan con ese jale que esa madre dañaba a la mujer a la sociedad que ellos tenían el control que no se pasaban de ver o sea que si llegó escaló ese jale fue el único creo hasta donde tengo datos gobierno de la ciudad de México que una secretaría emitió un comunicado oficial pero por ahorita que me explicaste el tema lo si lo sentía así pues que mueve mueve tapete pero pero por qué crees que se generó tanta o sea tan eh güey yo ya te he platicado mi teoría pero te la voy a explicar de esta perspectiva cuando yo estaba morro mi papá tenía tres carros ajá ahora güey la raza batalla para tener un carro las mesas güey ahora tienes que tener maestría doctorado para vivir en una casa bien en general pues o tienes que tener un negocio propio ya no basta un sueldo pues para una empresa y así entonces todo se ha venido haciendo más difícil y la mujer güey antes estaba recluida en casa para y era una cultura güey marcadísima por la iglesia por el gobierno y por la sociedad tenía eh la visita hay que cuidarla hay que escoger al vato entonces todo eso güey para derrumbarlo para cambiar una cultura así necesitas moverla desde los cimientos y para mover algo desde los cimientos tienes que meter una crisis un miedo muy grande entonces crearon una lucha para que la mujer güey recuperara sus derechos ¿no? y dijeron eh güey el vato ya no nos es suficiente para seguirlo explotando ocupo que la mujer que está en casa recluida también salga salga a chambear y para que salga a chambear lo primero que te van a pedir es que como me pides obligaciones si no puedo votar ah pues dale derecho al voto y hacen movimientos güey y la raza claro que es legítimo oye güey si yo no tengo derecho a votar y me están dando la oportunidad de unirme a un movimiento para votar voy y voto y así entonces el movimiento si es una necesidad legítima es una lucha legítima pero está influenciada güey por una circunstancia material de que de empoderar a la mujer güey con fines económicos ¿para qué no hacer un p***o güey? o sea no es un fin moral pues o sea ¿quién trabaja para fines morales? ni nosotros güey oye el moflezón está ahí con el guazzi ah sí no pues nomás de cura pues sí o sea puede haber nacido de cura pero ya la permanencia en una situación tiene que haber un interés de algo entonces la mujer las luchas y todo tiene un interés detrás porque si no no se mueve güey porque hasta por organizar una carne asada gastas de que ah vamos poniendo por igual sí y el que compró las cosas no gastó gasolina o sea siempre hay alguien que pone más y siempre hay una necesidad económica detrás de una acción pues porque si no no se mueven las cosas pues entonces ahí está toda esa lucha ¿no? entonces oye ¿por qué se hace tanto pedo por eso? porque hay una campaña permanente de que hay que defender a las mujeres porque hay que defender de los agresores porque hay que defenderte de los machos porque hay que defenderte de los hombres que toda la vida te han maltratado a ti a tu mamá y a tu abuelita y es un campañón sí 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 porque tú lo viviste en casa y te lo están diciendo ¿y por qué hoy? o sea ¿por qué se les ocurrió hacer la lucha hoy? no es que nació una generación ya muy consciente y casualmente de la nada y casualmente lo que dices pues la mesa está más cara el carro está más caro la casa está más cara la vida está más cara hay que sacar a la mujer a chambear y hay que empoderarla para que tenga congruencia o sea lo que tú dices que no es casualidad pues por eso genera impacto de esa conversación porque hay que defender o sea a la morra que bueno que diste todo ese background para que dure más el video pero lo que oye es ¿cómo estuvo? o sea ¿qué fue lo que afectó? ¿qué dijo Adrián? o sea específicamente ¿qué dijo y qué hizo que esa madre escalara? o sea ¿sabes? o sea nada más repíteme lo que la conversación fue es que tú has venido manipulándome ¿quién dijo? o sea la gala a Adrián Marcelo y Adrián Marcelo le dice yo no he manipulado a nadie que ustedes crean que yo soy como entré como favorito pues todo el mundo está pensando que yo estoy manipulando a la gente y le dice la gala no lo que pasa es que tienes una empieza la discusión el caso es que ya en el pleito empiezan ya a atacar personalmente y le dice Adrián Marcelo a una amiga de gala le dice hey ella no votó por ti para salvarte porque prefirió irse de cachonda con el otro vato ah ya 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 sí y la morra le contesta en otra en otro intercambio le dice tu esposa allá de estar quien sabe con quien vato acá le dice la morra de Adrián Marcelo que su esposa estaba con otro vato mientras él estaba ahí y le dice mira tú para lo único que sirves es para actuar eres muy buena actriz le dice Adrián Marcelo y le dice ya quisieras pinche influencer algo así le dice y Adrián Marcelo le dice ya quisieras ganar en toda tu carrera de lo que yo gano en un mes entonces todo ese jale si te fijas lo puedes alinear a un ataque de género si a la lucha de género la mujer no gana igual que el hombre quien gana más le está diciendo que él gana más el tema del cachondeo ajá de la secundaria pues y que lo único que sirve es para ser actriz o sea eres un objeto eres un producto de una productora o de varias productoras si pues ya entendí la conversación y es una conversación que se presta 100% para para el tema de que el movimiento pues lo tome como un como un ataque ya y la esposa de Adrián Marcelo que tiene pues fíjate el mensaje de gala si estamos acá como los que que están analizando ya lo que sucede dentro de la casa pero si estamos analizando lo que sucede dentro pero solo el tema que se salió afuera y que si afecta hasta que el gobierno mande la carta le dice tu esposa Adrián Marcelo está ahí afuera con un vato mientras tú estás aquí deja tú Adrián Marcelo la ruca ella no tiene derechos y la gala que está haciendo haciendo lo mismo si está diciendo que las viejas son infieles eso es lo que le dijo tu esposa está de por qué porque las mujeres cuando no está el marido que hacen eso le quiso decir ese es el mensaje o cual o sea con qué intención se lo dijo porque sabe que los hombres nos duelen es un gancho es un gancho que cuando llegues a tu casa ves a un vato unincando por la ventana y que ya no lo corretes y ya no le encuentres como decía aquí en la casa se coge a las 11 estés o no estés entonces llegas yo llegaba por la azotea la verdad cuando llegaba tarde 11.5 esto va para el intro que jodido oye wey tú o sea dice si yo te planteé esto dice la raza ah es una conspiración no así como la casa de los famosos pone sus reglas para provocar circunstancias para provocar eventos que no los pueden medir así milimétricamente pero en el rango en el que van a caer es suficiente para generar polémica y como se cubren con los contratos le dices tú oye porque te ridiculizas por esa cantidad o sea cuánto es lo necesario para ridiculizarte no pues cuatro millones al mes con eso yo me bicho ahí en la casa de los famosos lo que hay que analizar es vale la pena por el impacto que vas a tener y si es negativo o sea si te funan entonces ese es el el meollo del asunto ahora es evidente wey porque la gente ve ese programa contenido fácil de digerir pura o sea no tienes que hacerte cargo de tu responsabilidad porque si te pones por ejemplo oye vamos a poner un podcast de los problemas que tiene el estado para resolver la pobreza en México quítame esa venda y ponme la casa de los famosos a huevo porque wey porque cuando veas el problema vas a llegar al fondo donde la sociedad no te va a gustar no te va a gustar porque tienes que hacer algo tú te tienes que responsabilizar ahora más allá de dijeron no es suficiente o sea no fue suficiente ya wey ya tenemos al vato viendo la tele lo tenemos ahí sin hacerse responsable de los problemas porque no los está viendo ahí está viendo los problemas de otros y le vamos a dar otro poder wey para que se excite más cuál él va a poder decidir quién se va de la casa va a votar no mames esa madre está peor que ir al casino esa madre pero global y permitido por el gobierno y si el gobierno se mete van a decir que es autoritario por eso no se mete la libertad de expresión porque esa madre es expresarse también y ahí van a inventar un circo y la oposición igual si gobierno autoritario apoyando la casa de los famosos pero por lo autoritario no porque porque estén de acuerdo con el programa una pinche hipocresía por eso están las cosas así la raza no sabe ni lo que está viendo pues no sabe el impacto que tiene hay un impacto psicológico en las actitudes que vas a tomar y el pedo es que piensan que no impacta y que no trasciende esa madre de Marcelo si pudo haber impactado en el precio de la tortilla si pudo si pudo imagínate sale la carta esa del gobierno del gobierno los van y protestan a Palacio Nacional o al gobierno de la Ciudad de México les mandan granaderos porque se empiezan a rayar las paredes así como les agarra se arma una trifulca cierran carreteras ya no pasa la maseca sube el precio de la tortilla o sea puede desencadenar ah es una mamada no y lo del zócalo y cuando rayaron el ángel de la independencia y cuando se pusieron en el plantón ahí en el zócalo hazlo más grandecito de que tapen calles en carreteras casetas como los agricultores y ese pedo está cabrón entonces por eso mandan la carta bájale a la verga porque si porque aparte yo creo que si eh internamente hay mucho en el gobierno pues oye wey para crear una secretaría de la mujer es porque la la presidenta la gobernadora de ahí pues trae ese rollo pues si no no la hubiera hecho o la pueden hacer de parapeto y no hacer nada pero si está cabrón wey ese programa si y lo que te digo es que hay gente que piensa que y tu porque me vas a venir a decir no yo no te estoy diciendo que hagas con tu vida pues la casa de los famosos no le ve de hecho por mi está mejor que la sigas viendo de hecho hoy es la fiesta bajo mis bajo mis intereses está mejor o sea por mi sigue viendo la casa de los famosos pero pero si o sea que nomás sé consciente que si si impacta pues si y además wey no sé wey pues siempre he pensado que son programas que o sea se vale el entretenimiento no digo que toda la vida puedas vivir ese entretenimiento se vale de vez en cuando ver una película que no te va a dejar nada un programa pero de eso a que influyen tus emociones a que este te esté quitando el tiempo donde tienes que ser productivo como en en un día laboral o o o que puedas aprovechar ese tiempo para crecer de otra manera en en tus actividades o en un en algo que tengas que hacer wey ya ahí es donde se me hace mal el jale pues que que si tienes o sea si tienes demasiado tiempo para seguir ese jale wey se me hace que 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 haces con tu tiempo o sea de que se trata tu vida pues porque está cabrón seguirle la pista a esa madre wey está programado ya para eso miércoles denominación lunes bueno lunes la el reto del líder pelean para ver quien va a ser el líder miércoles denominación entre ellos se dan puntos los que los cinco que salgan con más puntos quedan nominados viernes hacen una fiesta donde se toman para que salga la cizaña porque el domingo es la expulsión hay y durante de lunes a domingo la raza está votando a ver quien se queda no entonces con que veas las galas o sea lunes miércoles viernes y domingo el programa que dura no sé dos horas o no sé cuánto dure ya la cuajas o ves el resumen que en media hora o veinte minutos ya sabes lo que pasó entonces hay audiencia que no tiene tiempo de estar el 24-7 y ve las galas hay gente que no tiene tiempo de ver las galas y solamente ve la expulsión y los resúmenes y hay gente que solo ve los resúmenes y ya o sea depende el tiempo que tengas pues por eso también es muy consumible hay gente que solo ve los clips de ahí hay gente que solo ve los memes pero pues ahí está el contenido dando vueltas que cantidad de gente ve la casa de los famosos si en las pasadas expulsiones hubo 50 millones de votos tomando espérate pero tomando en cuenta que una persona que tenga la membresía VIX puede votar 10 veces al día en lo que están abiertas las galas o sea pueden aventarse varios votos y los que no tienen cuenta pueden votar una vez sin pagar entonces de esos 50 millones cuantos te gustan que tengan membresía y cuantos de los que tienen membresía realmente votaron diario 10 votos o cuantos no y ahí mas o menos te das una idea yo le calculo unos 8 millones de personas que estén viendo esa madre de 100 bueno no de 130 de 70 millones 80 que pueden ver esa madre un 10% un 10% de votos de visualización de gente que está visualizando pero 8 millones de votos 10 millones de vistas son un vergaso si y luego hay que tomar en cuenta de que una cosa es que tengan la membresía y otra cosa es que las familias de México estén varios sentados viendo la tele entonces yo le pondría más unos 30 millones de personas ta cabrón 30 millones que estén siguiendo eso generan un billetón yo me voy por el rollo de que el dueño de Televisa el creador que decía que como México es un pueblo de jodidos eso decía el tigre el tigre no decía dijo dijo porque decía es que esa sea concurrente sí pero como él lo planteaba como su filosofía de modelo de negocio decía si yo creo contenido para truchas no voy a tener audiencia entonces como México es un pueblo de jodidos necesito hacer contenido para jodidos similar a algo que dijiste tú pero de otra manera si yo hago contenido de fácil consumo o sea que no tenga implícito mucha documentación mucha tengo más vistas pues eso mismo decía ese güey no más que de manera despectiva decía como es un pueblo de jodidos hago contenido para jodidos y como nunca va a estar de estar jodido ¿sí? pues yo voy a seguir haciendo contenido para jodido entonces le deja la empresa a su hijo y su hijo güey ¿qué ha hecho? tapar todas las broncas espectáculo para las señoras novelas no ha hecho no es un Discovery Channel Televisa no es un National Geographic entonces ¿cuál es su filosofía? entretener ¿a qué costo? al que sea con que deje feria o sea si tiene límites pero son muy flexibles esos límites entonces esa es la empresa que generó la Casa de los Famosos hace años hace 8 años estábamos o 7 años estábamos queriendo destruir a Televisa mi generación sí yo me acuerdo fuera Televisa y acá que están encubriendo todo la dictadura perfecta los contratos millonarios con este jale las cajas chinas y ahorita ¿qué estamos haciendo? hablando de un programa de dándole feria a una empresa güey que siempre ha actuado en contra de la población moralmente socialmente y económicamente no pagan impuestos o sea pagan no pagan lo que debe de ser y entonces güey tiene un impacto esa madre en la Casa de los Famosos pero aquí la pregunta fundamental es ¿hasta cuándo México? ay ya eh güey por más que digamos esa madre por más que demos datos la raza va a llegar a su casa va a prender la tele güey y va a querer verle las nalgas al abrillido a la gala güey hay raza que ¿por qué meten morras así? porque la raza hay un público que está ahí de maníaco ¿sí? ¿por qué meten raza de la diversidad de género? porque hay un mercado ahí que quiere también verse representado ahí y piensa que si gana la Wendy Guevara va a impactar al movimiento LGTB pues y sí y sí así de jodidos estamos que sí entonces a través de un programa güey hacemos lo que no hacemos acá organizándonos y cambiando las cosas sí es que te digo de esta plática que quería tenerla güey la del tema del impacto que este tema que este programa genera güey porque yo me fui de viaje güey y este mes que estuve fuera pues la verdad te lo juro que para empezar estaba en Argentina pues allá no es relevante esa madre no impacta la casa de los famosos en Argentina y luego el algoritmo como que se cambia y empiezan a salir contenidos de argentinos güey o de cosas de viajes de todo ese jale por lo que estoy yo creando y viendo pues entonces te lo juro que por eso no tenía ni idea de ese pedo pues entonces seguramente de aquí en adelante me voy a empezar a enterar un poco más de ese jale porque yo sé que aquí en México sí es un sí es un tema que todo el mundo trae pues pero yo como estaba de viaje y estuve como un mes fuera pues yo no te lo juro no tenía ni idea güey pero sí tengo idea del impacto que genera que para mí era lo más importante hablar pues porque yo lo viví con el primer reality show de ese de esa índole que fue Big Brother y que para mí fue un o sea esa madre en su momento se me hace que seguramente existe el dato pero en su momento seguramente Big Brother fue más grande que la casa de los famosos güey porque ahí fue el mero boom o sea fue uno o sea es el primero el primero donde estuvo el pato Zambrano viejo creo que el pasado estuvo bien brutal también por el rollo de las redes o sea no hay manera de compararlo güey por el rollo de las redes o sea cómo mides el rating más las redes si antes no había redes pues cómo lo comparas pero creo que este ha tenido más ha llegado más gente porque pues las circunstancias cambiaron güey todo el mundo tiene un teléfono pero guacho nosotros estamos hablando desde el punto de vista de de como te digo del impacto del de la historia de la televisora y todo ese jale ¿no? sí pero tendría este podcast tendría más vistas güey si habláramos de lo que se ha vivido ahí adentro y nos pusiéramos en un rollo de ¿qué opinas? no hombre y se pasó de verga cuando dijo esto no y luego y como ventaneando sí ándale o sea entrando en el chisme como si estuviéramos de un lado o de otro pero de ahí pues porque la gente le gusta que tú te pongas de un lado o de otro para una de dos para apoyarte o para tirarte mierda si es que no estás si no piensas igual que él pues ¿tú qué piensas? ¿que estuvo bien Adrián Marcio lo que hizo o no? ay no es que se pasó porque dijo esto no pero es que también cuando le dijo esto ay no es que yo pienso que o sea entrar ahí en el pedo y hay gente que está haciendo contenido de esas madres o sea en TikTok hay gente que seguramente está haciendo contenido de opinando sobre realmente los temas internos que se han dado ahí pues y ese contenido es el que tiene vista no verga que le apesta el sobaco a la gala machín a ver están diciendo en el gimnasio güey neta sí entre los vatos puros vatos empezaron a hablar de ese jale y ¿sabes por qué dijeron que era así? ¿por qué güey? porque esa morra está acostumbrada a tener servidumbre entonces cuando tú tienes feria ya güey la actriciada y así tienes quien te haga las cosas güey entonces te vas a vivir en una casa solo con una bola de locos y no te sabes hacer comida no te sabes limpiar el culo dejas en el baño mierda o sea dejas todo sus también eso José Luis es falta de humildad pues es falta de humildad güey pero también pues es un ataque de género pero así que te agarramos que nos clavamos con ese tema ese es el contenido que deja Feria pero nosotros estamos por un bien más grande o sea si quiero que me deje Feria este podcast pues pero también me interesa dejarle algo a la racita y una cosquillita güey siempre ha sido mi rollo de que a ver si sé cómo generar morbo de hecho vuelvo y repito una vez lo que hice una vez con el Octavio Cuárez el gordito que canta es mi hijo ah que le están diciendo que es mi hijo está bien bonito o sea está bien y que le dije ese güey buenísima persona hicimos un clip viral güey donde este güey yo le preguntaba que si cuánto cobraba y él se ponía como en un tema de diva ¿no? de que ¿por qué me haces preguntas? y que no sé qué y así pues como de diva pues y fue actuado pues te atraes a la vera y ya me voy de este programita a la gente le encanta esa mamada güey ¿quién es ese vato? porque es que le falta humildad y quién se cree y la vera y por más que aclares queda raza bien picada bien enferma pero ¿cómo le gusta la raza ese jale? o sea yo siempre me puté con él cuando dice por eso lo que tú dices güey por más que digamos nosotros yo creo que la raza está chameando todo el día valiendo verga llega el fin de semana y dice yo voy a la peda igual a la casa de los famosos y me voy a poner bien loco y el día siguiente voy a ver la casa de los famosos no sé cómo llegamos a estos temas pero grupo adelante y la verdad amigos espero que lo hayan disfrutado si fue así denle duro ese botón de like suscríbanse y sin más nos despedimos nos vemos en un próximo capítulo ya saben que yo soy Watsy Moflezón y esto fue Entre Compas el podcast ahora eso es bueno está todo bien esto es Entre Compas el podcast el podcast Ha, 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 ha.